¿Estás nerviosa? ¡Sí! Icjustice ¡Dale, dale, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! Venga, venga, venga! Pues aquí vamos, vamos un poco tarde, el partido creo ya empezó y aquí vamos el tráfico tigres, esos horarios que van a andar con esos horarios, súper temprano hora laboral hora estudiantil y eso es lo que provoca llegar tarde pero ahí vamos bienvenido gracias bienvenido amigo tarde pero seguro venga venga primera vez con la barra primera vez con la barra entramos un poquito tarde no vimos el primer gol y el segundo reducción tampoco la vimos pero ya estamos aquí venga 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 otra vez otra vez casi fue el lugar marco ló ló ¿Quién eres? ¡Remote! ¡Guan! ¡Guan! Pero creo que va a ser fuera, creo que lo han revisado y va a ser fuera. Pero esperemos que no. ¿Sí? El árbitro, la bandera marcó gol. Y... ¡Gol! 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 ¿Marcaron gol? ¿Quién sabe? ¿Nueva cuenta del lugar? ¡Sí! Sí, fue al lugar. Fue al lugar. Fue al lugar. Yo creo que... Fue al lugar del primero. Pero bueno. Yo creo que eso sí es justo. Creo que eso sí es justo. ¡Gol! 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 ¿Se acaba el primer tiempo? ¿Qué te pareció? Está muy bien. Pero no nos dejan ver. Estaban con las bandas para acá y para ahí. No nos dejen ver. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Confíanse a ustedes! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Arranca el segundo tiempo, arranca el segundo tiempo! ¿Romina? ¿Romina? La muerte de las papitas acá hace mucho calor. Después del gol, esto es lo que pasa. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. La muerte de las papitas acá hace mucho calor. ¡Vamos Felipe! ¡Vamos Felipe! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Susurra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Venga, venga! ¡Chihuahua! ¡Vengocierto! ¡Así! ¡Así era! ¡Así era! ¡Vamos Felipe! ¡Vamos Felipe! 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 Tiene que parar Felipe o lo tiene que fallar. Si no, nos vamos. Vamos Felipe, vamos, vamos. Vamos Felipe, seguro. Aguántalo. Ya viste, ya viste. Aguántalo. Aguántalo el estudio. Aguantalo que te lo tome Venga, venga, venga Pues bueno amigos Ya estamos en el carro La verdad Pues muy dolidos por esta eliminación No se nos hace ahí El mundial de clubes Que es lo que importa La coca queda verdad Pues mal planteamiento del partido Y en penales pues Pues no se nos dio verdad Pues esperemos que en liga Nos saquemos la espina Y podamos llegar ahí por la novena Pues yo la verdad estoy muy triste Pero la que está muy feliz Es Romina Yo cumplí muchos sueños En primer lugar Sanje estaba con los libres y locos En segundo lugar Seguimos de la pantalla En el estadio Pero como todos No alcanzamos a grabar Tercer lugar Y salí en la transmisión Y salí en la transmisión De Fuentuerts Cuarto lugar Conocí a Odalis y a Dafne Que son las hermanas Jota M Espero les haya gustado este video Pues no se dio lo que esperábamos Pero No olviden suscribirse y darle like Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!